La Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Huaranda realizó el concurso de poesía inédita con la participación de las siguientes unidades educativas. García, Huaranda, Ángel Polivio Chávez, Roberto Arregui, Verbo Divino y Santa Mariana de Jesús. El acto se cumplió en el Teatro Municipal. Y cómo no rendir homenaje con la juventud bolivarense, participando en un concurso coético que trate sobre la importancia, cuidado, abastecimiento del recurso hídrico de nuestra población. Nuestras fuentes también están disminuyendo su caudal, motivo por lo cual tenemos que realizar acciones para garantizar un buen abastecimiento de líquido vital para nuestra querida ciudad y cantón Huaranda. Fue la oportunidad para dar a conocer las cualidades artísticas que posee la niñez de nuestro cantón en el campo cultural. El agua es vida, eso en la escuela se aprende, a mí me lo recuerdan siempre, los árboles, las flores y el verde césped. Agua que riega el surto y la semilla germina, agua que se hace fruto, es su ciclo que nunca termina. El nevado chimborazo tiene un aire en especial, los siglos que ha regalado su melena de cristal. Al pie del nevado chimborazo, el segundo más alto del mundo, por estas hermosas tierras de mi querido cantón, pasan las aguas cristalinas para los hogares de mi nación. El nevado chimborazo es un nevado natural, con sus aguas cristalinas que vierden en su altar. ¡Qué triste sería, majestuoso chimborazo, cuando tus nieves perpetuas se hayan ya derretido! Guaranda es tu nombre y es un encanto natural, rodeado de montañas y valles sin igual. El chimborazo es testigo de tu belleza magistral, son tus paisajes majestuosos, cual paraíso celestial. El jurado calificador determinó a los ganadores de este concurso. Tenemos el tercer lugar para la unidad educativa Roberto Alfredo Arríguez de la Ciudadela Primera de Madrid. En segundo lugar tenemos la unidad educativa Verbo Divino. Y en primer lugar, la unidad educativa Santa María de Brasil. Informa Ángel García.